Dios te bendiga, este es tu hermana y amiga la pastora de Capallana Rosa Pérez y aquí estamos haciendo algo que Dios ha mandado a su pueblo al pueblo que escucha la voz de Dios guardando para el día malo provisión de arroz en una botella echas aceite le das vuelta necesitas un embudo hojas de laurel, arroz aceite de oliva un maille marker para que unten la fecha ahí a la botella ya le echó aceite lo removió, que todo ese aceite esté en la botella le echó hojas de laurel porque va a evitar las hojas de laurel que los insectos entran el olor de la hoja de laurel ayuda para que los insectos no se peguen ahí con el embudo comienza a echar el arroz y como el arroz también ligero poco a poco y la botella tiene tres fases tres divisiones hasta aquí en la primera luego la segunda hasta la tercera aquí él va a echar hasta ahí completamente hasta la línea la marca que tiene la misma botella luego va a colocar hojas de laurel así que ya ese arroz va a tener el aceite y va a tener sabor a hoja de laurel vuelve a colocar ahora arroz hasta la otra línea aquí ahora va a colocar otra vez hojas de laurel y un poquito de aceite más las hojas de laurel usted la echa de acuerdo a como usted crea amén un poquito de aceite mire que fácil es amado hermano y amado amigo que está viendo este video luego nuevamente arroz hasta llegar al tope es bien importante que esté hasta arriba bien sellado para que en la parte superior se vuelva a echar nuevamente hoja de laurel le da cantacito para que el arroz comprima un saludo Se echa una hojita de laurel arriba. Y un poquito de aceite. Y se concluye cerrando la botella. Luego con el maimán que va a escribir la fecha en que usted lo hizo. El día, la fecha, el año. Para que usted sepa y vaya rotando en su casa, su hogar. Duradero hasta siete años. Ahí ya tenemos dos botellas. Que Dios te bendiga. Tu hermana y amiga, la pastora y capillana Rosa Pérez.